Porque fui a donde ya saben, ya llegáis Se nos pausó el video, pero tranquilos Tranquilos, tranquilos Esa es la parte 2 ¿Dónde? Parte 2 ¿Se acuerdan que traje galletas marías? Pues, ah, go, 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 go Toma una y la ponme ahí Y pues tenemos insomnio y no nos podemos poner No, es que está demasiado oscuro ¿Qué? Pero ya hay que dormir porque soy ¿Quieres que vaya a conseguir covijo o algo? No Si quieres voy No, gracias Sé un lugar Yo cuando fui al otro lado conseguí covijo Y yo sí tengo miedo No Pues yo voy a ir Bueno, chicos A ver si no me pierdo Ok Hola, sigo aquí Sí, sigue ahí en la ventana Bueno, chicos Para ustedes Buenas noches Les voy a aventar la cobija encima ¿Qué? No, esa no es broma ¿Por qué no? Tiene pelos ¿Eh? Tiene pelos del perro de mi abuelita Peque Ok Tiene pelos del perro de mi abuelita Peque Chicos Y hay que despertar a nuestras turistas hijas Ya es una una de la tarde Claro que no, todavía me enseñé No conseguí covijo Veinte horas después Y eso de levantarse Y eso de levantarse Y se apago el video No No levantarse Levantate ¡Quítate el pie! ¿Qué? Quita el pie Levantate Es mi costilla Es mi costilla Creo que no se ha dormido Creo que no se ha dormido No se ha dormido Pues es así Ya, ahora sí ya se ha despertado Bueno Hay que peinarlas, ¿no? Sí Luego hay que darle de comer No se muestra Si alguien no se agarra Lo mejor ¿Qué estás comiendo? Ella con el niño está tratando de aquí De aquí Hay un video Que peinaban a su hija así ¡Choc, choc, choc! ¡Choc! Bueno Vamos a peinar ¡Choc, choc, choc, choc! ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Choc, choc, 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 choc! ¿Sí, ya? Ok No, todavía no, Joanita Todavía no terminamos el video, Jime Ya ahorita lo terminamos Ya casi nos falta poquito Nada en común es mi hermana la tusa Tiene tres años No, hasta te vi una rayita ¡Choc, choc, choc! ¡Choc, choc, choc! ¡Choc, choc, choc, choc! Todavía no, Jime Listo Listo Hemos puesto Yo le voy a hacer una coletita para que no le dé calor Porque ahorita vamos a... ¿A dónde? Pues ni modo que nos quedemos con hambre aquí Voy a ir a conseguir comida ¡Pues aquí hay comida! Sí, pero son unas galletas y van para cenar en la noche ¿Pero hay vivedón? No, Jime, todavía no No, no, yo le voy a cepillar los dientitos Yo los sigo peinando Porque cada mañana, pues ya sabe Ojalá Ojalá Miren, así quedó Nada, así quedó Y pues, vamos a quitarle la lista Con permiso con su hija Tiene que ponerle un poquito de pasta ¡Ay, hija ya! Pues es que le estoy peinando ¿Qué quieres que haga? Y le invité una canción para que se cepille A cepillar, a cepillar, a cepillar Si se cepilla las caras Si se cepilla la... Toda la boca, 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 boca Y sigue mi hija Voy a tomar el suyo Listo, ya se me dé la pasta La pasta ya está Y pues va a hacer su diario Porque ella hace un diario Para ver cómo le fue el... Cómo le fue en sus sueños No sé por qué Hoy en mi sueño Hoy en mi sueño Soñé que Estaba en el monte más largo del monte Y me morí Fin Qué bonito sueño Sí, qué bonito sueño Pasé a pillar Y le voy a dar su... Y pues le voy a dar vivedón Que ella encanta el vivedón Y hace sonidos O que sea un verdón Bueno A ver qué es Quítalo, quítalo Voy a dar otra cepillada Todavía no, Jime Todavía no No da eso ¿Qué pasa si me lo meto a la boca? ¿Sabías que con eso he cepillado monedas? ¿Por qué tiene? Es que voy a afectar la boca Ahora sus pestañitas Ah, por eso Vean en mi canal Que pues en este canal Vean mi video Que pues se pilló una moneda Y no me quedó Me quedó un queso ¡Un queso me quedó! Un triste queso con nada Ahora ustedes Se pillense bien Listo Bueno Hay que hacer ¿Qué haré de comer a mi hija? Se va a comer una gala Todavía no, Jime Todavía no Y ahorita ya lo estamos acabando Se comió un pedacito Se comió un pedacito La mía sí se comió un pedacito Se comió un pedacito La mía también Se comió todo Deben de comer ustedes Y pues yo nos diría Que ya se acabó el video Ya pasamos 24 horas Sí Ya se acabó el video ¡Adiós!